Ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá marchan para conmemorar el mes del orgullo LGTBQ+. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y de otras identidades marcharon para apoyar a esta comunidad a la que se le han negado sus derechos y libertades por mucho tiempo. La marcha es un momento para recordar que todavía falta camino por recorrer y es un ambiente muy lindo donde se respira realmente libertad y derechos. Siempre es importante mostrar lo que somos y solo una vez al año muchas personas pueden mostrar lo que realmente son, otras siguen escondidas, entonces es importante demostrar que no estamos solos. La Marcha del Orgullo experimentó este año retos por los intentos de grupos conservadores y gobiernos de Centroamérica de obstruir las expresiones de este colectivo. Mi rótulo es apoyo al mamá, que a muchos les hace falta, pero yo apoyo a mi hija, la defiendo contra una sociedad que es muy cruel. Ellos también tienen derecho a ser felices, a ser respetados porque también tienen sentimientos, no me importa su sexualidad, me importa su felicidad. Me siento feliz ya que mi familia siempre dijo que siempre iba a estar para mí, pasara lo que pasara, si era necesario defenderme, pelearse o lo que fuera. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez destituyó a la ministra de Cultura y Juventud Nayurib Guadamuz y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sosa por apoyar la Marcha LGTBQ+, convocada el 30 de junio en la capital San José. La administración de Chávez se caracteriza por ser súper conservadora y haber echado atrás en todo lo que se había adelantado en derechos humanos para Costa Rica. Mientras que, en Guatemala, más de 8.000 personas participaron en el desfile del orgullo, pese a una orden de la Corte de Constitucionalidad que exigía a la Policía Nacional Civil supervisar que todo se realizara bajo lo que consideran buenas costumbres, resguardando los valores espirituales y morales. Mientras que, en El Salvador, miles marcharon exigiendo al Estado igualdad de derechos en educación, salud, trabajo y seguridad. El gobierno de Nayib Bukele disolvió la Dirección de Diversidad Sexual, derogó el Decreto Ejecutivo 56 que prohibía toda forma de discriminación sexual y de identidad de género y despidió a 300 trabajadores del Instituto de Cultura por promover lo que denominó como agendas no compatibles. En Nicaragua, el régimen sandinista prohibió por sexto año consecutivo la marcha del orgullo LGTBQ+, como parte del estado de excepción que mantiene desde mediados del año 2018. Uno puede acá expresarse lo que somos, porque ya que en Nicaragua no nos permite celebrar esto porque todos tenemos derecho y aquí nos sentimos un país muy libre, entonces me siento muy feliz andar acá. No podemos marchar libre, no somos, no tenemos derecho a nada y aquí sí, aquí sí nos sentimos libres. Miembros de este colectivo se organizaron en San José para dar abrazos como símbolo de la opresión que viven las personas de la diversidad sexual. La idea de esto y del abrazo que le está dando a la persona es un pequeño inicio, sembrar una pequeña semilla en el corazón de las personas que diga, bueno, tal vez dentro de Dios sí hay un espacio para mí. En este contexto, grupos de conservadores evangélicos se manifestaron contra la marcha por considerar que las expresiones atentan contra los valores cristianos. ¡Eso no es justo! Las ingleses deberían aceptar a las personas tal y como son, porque si predican amor no sé por qué difunden un mensaje de odio. Defensores de derechos humanos consideran que los logros obtenidos en países como Costa Rica para la comunidad LGTBQ+, enfrentan amenazas por gobiernos conservadores como el del presidente Rodrigo Chávez, mientras que en El Salvador y Nicaragua el panorama es desolador. Esto a medida que aumentan los discursos de odio. Gracias. 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 Gracias.